Los adolescentes, a veces la gente dice, ay, qué barbaridad, la adolescencia actual, los jóvenes de ahora, etc. Sí, indudablemente hay problemas, no voy a decir que no, pero también hay problemas en nuestras sociedades, ¿no es cierto? En nuestras sociedades y en nuestra cultura. Y a veces yo digo que el adolescente es el fusible que salta de una sociedad que está en cortocircuito, ¿no? Porque si tienen drogas son los adultos los que los cargan, si tienen el acceso a alcohol es porque se lo venden, si hay una carga erótica en toda una sociedad, después se espantan por un embarazo adolescente. Entonces hay como contrasentidos, ¿no es cierto? Y ellos por supuesto tienen en este momento la adolescencia, lo que se la caracteriza es que tiene una enorme accesibilidad a cosas que antes por ahí no tenía. Eso es el cambio. Entonces el trabajo de la sociedad es educarlos para que ellos hagan y tengan un mejor manejo de sus impulsos, de su vida y de su cuidado. En Uruguay ustedes tienen una cifra muy importante de suicidio en la niñez y en la adolescencia porque hay suicidios que son en la niñez mismo, ¿no? No solo en la adolescencia. Y entonces se estaría indicando una franja grande de adolescentes que se están cuestionando sobre el sentido de la vida, el propósito de la vida. Y ahí es donde uno encuentra que hay como una especie de carencia espiritual, un posicionamiento ante la vida. Hablábamos hoy, en las charlas también, se habló de los límites. Y poner límites no es coartar la libertad. El límite es amor.